Estamos en guerra. Tú destruirías todo. Los guerreros de este reino no pueden detenernos. Eres muy amenazante. Solo quiero que lo sepas. Muchas cosas han cambiado en los últimos años. Un mago me dio superpoderes. Y luego todos tuvieron superpoderes. Les explicaré la situación. Las hijas de Atlas vienen a cazarnos. Niños que robaron el poder de los dioses. Lo arrancaron del corazón de su padre. Siento que quizá debería escribir esto. Donos los poderes, niño. Tu mundo no sobrevivirá a esto. ¿Quieres estos poderes? Ven por ellos. Oye, ¡salís! De acuerdo. Tenemos una tarea. Salvar al mundo. ¡Billy! ¡No! ¡Renny! No sé cómo combatir poderes así. No puedo hacer esto. Quítame mis poderes. Tú me los diste. Puedes quitármelos, ¿no? Pasé milenios. Buscando un guerrero digno. Sabes exactamente lo que hay que hacer. ¡Billy, ¿qué estás haciendo? Tengo que hacer esto. Esto termina ahora. ¡Sí! Así es. Buscando un bolso. ¡No!